Hola, mi nombre es Norberto Nesquita y estoy en la clase de Arquitectura de Computadores de Enseñadores 2 de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de San Carlos de Botenara. El objetivo de esta práctica es comprender y aplicar los conceptos de modelado en 3D, utilizar el lápiz que ofrece Winder al momento de modelar. El personaje que voy a modelar es Will Winkle de la serie Rocky Will Winkle de Quitenvo. Más imágenes de este personaje. Bien, vamos a empezar aquí quitando el cubo que tenemos aquí en Blender que viene por defecto. Y aquí donde está el más estilo, voy a Background Images para agregar una imagen de fondo, lo marco. Abro, agregar imagen, Open y selecciono la imagen que quiero agregar. Aquí donde dice Axis, todas las vistas, selecciono y le doy Front para que se vea solo la vista de frente. Voy a quitar este panel. Ahora, Ctrl-Alt-Q para tener estas cuatro vistas. Tengo la vista top, que es de arriba, la perspectiva de la cámara, la vista de un lado, que es la derecha en este caso, y efectivamente en el frente vemos la imagen que agregue. Para empezar a modelar nuestro personaje, tenemos que enfocarnos en una parte de la figura y ver a qué se asemeja. En este caso el cuerpo se asemeja más o menos a un cilindro. Entonces voy a Add, Mesh y agregar un cilindro. El cilindro con G lo puedo ir moviendo y ir adaptándolo más o menos a la forma del cuerpo. Entonces aquí con S escalo para escalar el tamaño. Solo estoy escalando en X, que es solo un eje. Ahora voy a escalar en Z, el eje este. Voy a dejar más o menos de este tamaño el cilindro y lo voy a ir moviendo para ponerlo en la posición más o menos que quiero empezar a modelar. Con la tecla Tab paso a modo edición. Con la tecla A quito la selección. Y con la tecla B hago una selección de caja. Voy a extruir, con E extruyo. Y si se dan cuenta no quedo ajustado a la figura. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar estos vértices que están por aquí. Esta selección la estoy haciendo con la letra C. Y con la letra G muevo y voy adaptando los vértices a la figura que tengo de fondo. De igual forma tengo que hacerlo del otro lado. Entonces voy a presionar la tecla A para quitar la selección y volver a presionar la tecla C para seleccionar estos vértices y moverlos para ir adaptándolos al lugar que creo que corresponden según la figura de fondo. De igual forma de aquí arriba. Ahora voy a volver a seleccionar los vértices de abajo con la letra C hago este otro tipo de selección que también existe. Ahora es importante tener las cuatro vistas por ejemplo para esto para ver si tengo seleccionados todos los vértices que quiero. Hago un zoom, voy viendo más o menos. Cada vista tiene un control independiente. Puedo hacer zoom, movimientos. Bueno, ahora voy a volver a hacer la misma técnica un extrude y ir bajando y tratando de adaptar al cuerpo los vértices. Y para hacer todo el cuerpo va a ser básicamente repetitivo va a ser extrude e ir adaptando así que vamos a a hacer otro extrude para que no sea tan repetitivo vamos a pasar a la parte de abajo donde si se dan cuenta tiene una forma curva entonces vamos a seleccionar un extrude luego S para ir escalando y dándole forma y la forma curva que tiene ahí otro extrude un poco largo vamos a ir más o menos poniendo aquí y una S escalando moviendo el mouse hacia el centro para ir dándole esa forma curva selecciono estos últimos cuatro para terminar de darle una forma curva G y bajo y ahí ya más o menos el cuerpo lo llevamos como pueden ver nos adelantamos un poco vamos a arreglar esta imperfección que está por aquí y pues ya ahí estamos casi ahora quiero agregar el brazo entonces el brazo también es como un cilindro agrego un cilindro y lo voy escalando y dándole el tamaño más o menos del brazo que tenemos aquí y ahora con la letra R voy rotando para ponerlo para ponerlo en la posición más o menos que el brazo tiene en la figura lo voy moviendo y poniendo en la posición que creo que es la idónea ahora si se dan cuenta es importante tener las cuatro vistas porque en la vista del lado derecho podemos ver que el cilindro que agregué no está en la posición que debería de estar entonces lo corro y lo pongo más o menos en el lugar donde debería de ir que es el brazo entonces tiene que ir a la parte del cuerpo y lo voy adaptando le voy arreglando la posición poco a poco donde creo que que es la la mejor posición donde debe de empezar ahora para modelar el brazo es básicamente la misma forma que se hizo el cuerpo se selecciona unos vértices y se empieza a extruir aquí lo voy a volver a hacer un par de de ejemplos nuevamente como se hizo se selecciona los vértices presiono la tecla E extruyo y doy clic aquí para terminar otro y básicamente es lo mismo entonces lo que les quiero mostrar ahora es como se hace el codo porque el codo tiene una curvatura especial donde vamos a usar otra técnica que es la de ir rotando voy a hacer el extrude luego la tecla R ir rotando para ir dándole el el doblez natural digamos al brazo y que no se vaya a ver tan brusco la curva bueno es importante también mencionar que en este caso quizás no me estoy yendo específicamente a la forma que tiene la imagen de fondo pero pues estamos dando como que nuestra firma porque pero siguiendo el modelo que tenemos abajo seguimos haciendo la misma idea extruyendo y dándole rotación y como les digo no quedó específicamente igual al modelo de abajo pero si estamos siguiendo ese modelo más o menos para tener la idea de como va el brazo pues ya quedó aquí hasta aquí lo dejo porque la mano se va a hacer de otro objeto y pues el brazo ya nos queda más o menos así ahí está el brazo ahora pues lo que les quiero mostrar es como voy a modelar la cabeza la cabeza voy a agregar una una esfera igual la voy a ir escalando con ese para ir dando el tamaño más o menos de de la cabeza y presiono Z para tenerla de forma de malla y voy a ir dándole el tamaño que creo que es el de la cabeza voy a seleccionar estas caras del cilindro para ir adaptando a la cabeza entonces con la letra con la letra G voy moviendo y adaptando a la cabeza ahí más o menos y se va a hacer de igual forma del otro lado adaptando a la figura que tenemos de de fondo entonces seleccionamos aquí y vamos a empezar a mover y adaptar a la figura que está al fondo hay una técnica especial para hacer más vértices que es control R nos tira esa línea marcamos la idea de tirar más vértices es que nos dé un modelado más suave mientras más vértices tengamos va a ser menos esos picos que se miran esas puntas mientras más vértices tengamos va a ser más suave nuestro modelo y ahora voy a seleccionar en forma de caja esto para empezar a hacer la parte de arriba de la cabeza con la lecla G subo y ahora ahora solo voy a seleccionar voy a hacer unos cortes aquí con control R como les dije ir seleccionando los vértices unos vértices para seguir ajustando la cabeza a la imagen que tenemos de fondo seleccionamos estos vértices y con la tecla G movemos y vamos adaptando a la imagen que tenemos de fondo de igual forma del otro lado entonces nos queda más o menos así ahora voy a seleccionar estos vértices para terminar de darle forma a la cabeza con la tecla G voy moviendo si puedo mover para arriba para abajo la idea es ir adaptando a la forma de la imagen que tengo en el fondo y ustedes pueden ver en las demás vistas como se va como va cambiando otra selección dejando un vértice y seguimos adaptando un zoom otra selección aquí y vamos más o menos donde la forma vamos a seleccionar estos vértices y con eso ya pues ya está más o menos de igual forma del otro lado y así nos queda la cabeza ya está ahí la cabeza ahora pues lo que les quiero mostrar ahora es como utilizar el mirror ya tengo un cuerno lo selecciono en modo objeto voy a modificadores le agrego donde dice espejo mirror en inglés y pues ya nos lo agrego paso a modo edición y pues si se dan cuenta puedo hacerlo grande y todo y es como que fuera un uno solo entonces aquí lo selecciono y los muevo los voy adaptando a la cabeza donde tienen que ir y pues ya no tuve que hacer volver a a modelar el otro cuerno sino ya solo uno pues muchas gracias hasta aquí llegó este tutorial nada